En medio de un encuentro con representantes de The Norte, residentes de las comunidades que componen la Loma de Haya solicitaron les sea instalado el circuito 24 horas de energía eléctrica, servicio que desde base ya varios años se están solicitando. Nos sentimos enormemente satisfechos del apoyo que todos ustedes están dando a esta iniciativa. Ovejave ha sido un intento de crear un consejo de desarrollo de la comunidad basado en los elementos de la conservación ambiental, basado en el desarrollo ecoturístico de la zona, en donde pretendemos crear espacios vitales, importantes, que todos podamos ofrecer. En el Norte, en la parte del Norte del municipio de San Francisco de Juan Luis, el Banco Mundial, está cumpliendo todo lo que queda para 24 horas del campo urbano de San Francisco de Juan Luis. Ahí también se va a ir concluido, está la zona de los Chiripos, los bullones. Ustedes ven, cuando usted va a llegar para acá, subiendo la ropa, donde dice que termino a Haya, más adelante el nuevo transporte, hasta ahí termina, va a llegar el circuito 24 horas. Eso le corresponde todo al Banco Mundial. O sea que eso, durante todo este año, ustedes van a ver que se está cumpliendo, porque está muy avanzado hoy. Y todo lo que es San Francisco, el Banco Mundial que ha ocupado, va a quedar ahí, un municipio con 24 horas de energía, si no lo permiten. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.